Hola, bienvenidos a este espacio de la Universidad de Valladolid. Hoy si nos acompañan les hablamos del curso en inglés Mayorks for English que oferta el Centro Buendía de la UBA. Charlamos con Miguel López Coronado, catedrático de la Escuela Superior de Telecomunicaciones sobre la Seguridad en las Redes Sociales y en Internet. En oferta educativa conocemos el Máster en Investigación en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Comenzamos con la presentación del IMUBA, el Instituto de Investigaciones Matemáticas de la Universidad de Valladolid. La UBA ha presentado su recién creado Instituto de Investigaciones Matemáticas, creado por acuerdo de la Junta de Castilla y León el pasado 7 de julio de 2011. La presentación corrió a cargo de su director, Carlos Matrán, al que acompañó el presidente de honor del Comité Científico, Jesús María Sanz Serna, y dos miembros de la Junta Directiva, María Paz Calvo y Félix Delgado. El objetivo que se busca con la creación del IMUBA y que podéis encontrar en la página web y que voy a transcribir es impulsar y desarrollar investigación de calidad en todos los ámbitos de las matemáticas y aplicaciones, dando cabida a grupos y líneas de investigación que ya existen en la Universidad de Valladolid y al mismo tiempo fomentando la apertura de nuevas líneas, aquí quiero incidir de manera específica, nuevas líneas de investigación, sobre todo interdisciplinares, y transferencia de resultados de la investigación a los sectores productivos. La captación de investigadores competitivos y el desarrollo de programas de formación de investigadores serán asimismo líneas de actuación prioritaria del Instituto. El nivel de la investigación matemática que se realiza en la Universidad de Valladolid ha merecido recientemente su inclusión entre las 100 primeras universidades del mundo en el área de las matemáticas, según el prestigioso Academic Ranking of World Universities de Shanghái. El IMUBA se sustenta, por tanto, sobre unos cimientos sólidos. El IMUBA actualmente tiene 80 miembros que están enclavados en 15 grupos de investigación en líneas muy diversas. Esta masa crítica creemos que es suficiente para abordar con cierta garantía los retos, no sólo que ahora mismo tiene planteados, sino algunos de los más grandes retos a los que la comunidad científica internacional se enfrenta. Las matemáticas no sólo están presentes en áreas a las que tradicionalmente se vinculan, sino que también lo están en muchas otras, como las investigaciones en biomedicina. Los grandes retos de la detección precoz de enfermedades a través del estudio de la genómica, la proteómica, son retos que la comunidad de matemáticos ha hecho suyos. Estos estudios sobre el funcionamiento del cerebro están ahora mismo en primera línea de las investigaciones matemáticas que se están desarrollando. En momentos en los que la investigación debe atender de forma especial al desarrollo y a la innovación como bases del crecimiento, el IMUBA deberá también contribuir a la oportuna incorporación de los sectores productivos a estos nuevos ámbitos. El Centro Buendía de la UBA organiza el curso online de inglés MyOxford English, una manera de que los alumnos de la Universidad de Valladolid aprendan inglés de forma amena y sencilla. MyOxford English es un innovador curso online de aprendizaje de inglés diseñado por Oxford University Press. Está elaborado especialmente para un público hispanohablante. Su objetivo es que los alumnos de la Universidad de Valladolid estudien inglés sin barreras de espacio y tiempo y de forma amena y sencilla. El curso tiene diversos elementos. Por un lado tiene un cuestionario online de inicio que te sitúa en un nivel, luego tiene una plataforma online con un campus online, ahí hay 10 niveles y tú te sitúas en el nivel donde te diga el cuestionario inicial que está, puedes acceder a 4 niveles en un año y va desde el A1 hasta el B2 del Pre-Elementary hasta el Advance y puedes conseguir el nivel del B2, que es el nivel europeo que está recomendado para los estudios superiores. Además, luego tienes más de 100 horas de trabajo en cada uno de los niveles, hay 44 e-books en audio y también para leer y hay una ayuda con un helpdesk y un diccionario. La verdad es que es bastante completo. Los alumnos que adquieran una licencia a My Oxford English tendrán también la posibilidad de contratar clases de conversación y un servicio complementario de apoyo pedagógico orientado a un mejor aprovechamiento del curso. Para nosotros yo creo que es una oferta educativa complementaria muy buena para los estudiantes que necesitan un apoyo en los idiomas y, por supuesto, muy importante, porque es que ahora mismo todos nuestros estudiantes tenían que dominar un segundo idioma para poder completar sus estudios. Entonces, con esto lo único que estamos haciendo es ofrecerles a nuestros estudiantes la posibilidad de tener un curso a un precio muy competitivo, puesto que lo negocio a la universidad, para apoyar su aprendizaje en inglés. Al final de cada uno de los 10 niveles, el alumno recibirá un certificado de Oxford. La matrícula está abierta durante todo el año, hasta agotar el número de licencias. El Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Murcia, José Javier Ruiz Ibáñez, ha sido el encargado de impartir el 42º curso de la Cátedra Felipe II de la Universidad de Valladolid. La actividad se ha celebrado en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras. Como en otras ediciones, la Cátedra Felipe II ha ofrecido una conferencia y un seminario. La conferencia se titulaba Laberintos de Hegemonía, la presencia española en Francia de 1588 a 1598. El seminario, Rey Católico de los Católicos, los aliados y el poder de Felipe II, más allá de sus fronteras. El recién constituido Instituto de Matemáticas de la UBA ha organizado una serie de actividades centradas en las matemáticas, con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia de Castilla y León. Entre los participantes han figurado destacados especialistas, como la del Premio Príncipe de Asturias y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid, Pedro Miguel Echenique, y del Premio Castilla y León de Investigación y profesor de la UBA, Jesús María Sáncerna. Entre otras actividades, se han organizado dos meses redondas, destinadas a ofrecer una panorámica de la situación de las matemáticas en nuestro entorno y en el momento actual, con el título genérico Matemáticas aquí y ahora. Hoy en nuestra oferta educativa conocemos uno de los másters que mayor número de alumnos tiene, el de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. La implantación de la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente es una demanda que desde los sectores públicos y privados ha experimentado un crecimiento indudable en los últimos años. Este máster viene así a paliar una carencia de formación legalmente reconocida en este campo. Los objetivos de este máster es dar a conocer las medidas a tomar para que las personas que trabajan en cualquier puesto de trabajo, lo que pasa es que en la Escuela de Ingenieros tal vez hacemos más hincapié en el sector productivo, pues trabajen con seguridad, trabajen con calidad, o sea, hagan las cosas con la máxima calidad y que respeten el medioambiente. Es intentar que se lleve a cabo lo que se llama gestión integrada. El claustro docente está constituido por expertos en cada una de las materias impartidas. La mayoría del profesorado pertenece a los cuerpos docentes de la UBA. El plan de estudios de este máster incluye asignaturas teóricas, obligatorias y optativas, aunque da especial importancia a las prácticas en empresas. Está dirigido, según la legislación, a todas las personas que sean titulados universitarios que deseen realizar este de máster, pero el enfoque fundamentalmente que aparece recogido en la memoria de su presentación es hacia carreras fundamentalmente de tipo técnico, licenciados en temas de la salud, médicos, ATS, arquitectos, aparejadores también para seguridad en construcción y licenciados en derecho, lógicamente, para todos los temas de normativa. Actualmente, las empresas exigen contar con al menos un especialista en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente. Este máster forma adecuadamente a los futuros profesionales en sistemas de gestión integrada para que lleven a cabo estas funciones. El Parque Científico de la Universidad de Beadolid ha organizado un taller de seguridad en las redes sociales y nuevos lenguajes en Internet. Hemos charlado con el catedrático de la Escuela Superior de Telecomunicaciones, Miguel López Coronado, sobre las ventajas y los inconvenientes del uso de la red. A través de Internet, a través de diferentes aplicaciones, de diferentes programas, de diferentes blogs, de diferentes tipos de servicios que ofrece o que puede ofrecer Internet, puedes estar comunicado con todo. Puede estar comunicado, puede ser un medio de información, puede ser un medio de distribución de opinión y, sobre todo y principalmente, tiene todo ello socialmente dos aspectos. Un aspecto que es el positivo, que podemos decir no solamente es el ocio, no solamente es crear un entorno amigable con un conjunto de personas que estén alrededor de tus ideas, tus planteamientos, tu forma de ver el mundo, sino, además, es un medio muy importante desde el punto de vista económico. El tema negativo sería la utilización de esos medios de afinidad que dan lugar a las redes sociales en contra del más débil o del más indefenso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo creo que por orden de importancia social y moral serían todos los problemas relacionados con la delincuencia en el entorno de la sexualidad infantil y, pues bueno, aprovecharse de los más jóvenes, de los más inexpertos, de los más cándidos, de aquellos que necesitan, por puro narcisismo, destacarse, etcétera, etcétera, pues para actos, podríamos definir, malévolos o perversos, en contra total y absolutamente de ellos, de su moralidad y de su entorno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Viendo más o menos las condiciones del entorno de las personas, es fácil plantearse cuál puede ser el password, cuál puede ser la contraseña. Entonces, bueno, pues hay una serie de recomendaciones, unas recomendaciones que están desde el punto de vista que como mínimo ocho dígitos, que mezclen letras mayúsculas, letras minúsculas, que mezclen símbolos, símbolos tampoco demasiado retorcidos, pero lo suficientemente complejos, etcétera, etcétera. Recién celebradas las elecciones generales, queremos saber cómo se involucran los alumnos de nuestra universidad en la política. Se lo hemos preguntado y estas han sido sus respuestas. Me parece esencial ir a votar porque si no luego no tienes ningún derecho a quejarte sobre las diferentes medidas de gobierno. Es una chorrada que luego haya manifestaciones y vayas a quejarte por algo si luego no vas a votar. Yo pienso que es necesario votar porque es un asunto que nos concierne a todos y nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida y tenemos que lidiar con ello. Entonces, ya que estamos metidos, pues ¿por qué no participar? Yo creo que es bastante importante ir a votar. Yo he ido a votar y creo que es, por triste que parezca, es la manera que tenemos de hacerlo, aunque no esté de acuerdo con el sistema electoral ni mucho menos con los partidos, pero es tu representación y tenemos que hacerlo. Yo creo que la política es indispensable. A partir de que hay dos personas ya hay política. El tema de la gente hoy día no es que se haya desafectado de la política, de lo contrario, está más politizada que nunca, pero va en contra de la política tradicional, los políticos que hemos tenido hasta ahora, digamos. Mi forma de involucrarme no es mucho, pero sí que trato de, por lo menos, ejercer el derecho que tenemos todos los españoles a votar tal y como se firma en la Constitución en su día. Yo creo que hay que ir a votar porque, por ejemplo, aunque sea un único voto el que haya utilizado, estoy decidiendo sobre, digamos, el gobierno que nos va a decidir sobre todas las cosas que nos van a influir. Desde esta Facultad de Filosofía y Letras cerramos esta aula 8, pero les citamos en una semana para seguir contándoles todo lo que acontece en la Universidad de Beadolid. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!